y poder cocarear una existencia de algo que quieres y que tú deseas no importa la religión que seas, puede ser musulmán, católico, testigo roba, cristiano evangélico puede ser, cual sea la religión que sea, pero la energía es una sola y esa partícula de Dios, esa chispita está en cada uno de nosotros que al momento de conectarnos, pedir, Él sabe en qué momento nos va a conceder lo que nosotros queremos y deseamos, pero fórmula, tener fe y ponerle amor a lo que tú estás haciendo, algo importante, hacer algo que tú quieres algo que te gusta, nunca hagas algo que tú dices, bueno yo voy a hacer este negocio porque yo sé que este negocio me va a dar dinero, yo me voy a poner a vender tapas de refresco porque esto me va a dar dinero, no, yo voy a vender tapas de refresco porque a mí me gusta la producción cómo se hace, me llama la atención el supervisar la máquina, chévere, espectacular pero si yo voy a hacer un negocio por dinero, ese negocio al final te va a terminar haciendo algo de gran peso te vas a terminar aburriendo, no le vas a prestar atención y lo vas a ver simplemente como un negocio el negocio hay que verlo con amor, y si tú ves tu negocio con amor, todo fluye si tú le pones empeño, corazón a lo que tú estás haciendo, vas a llegar lejos con lo que quieres y con lo que deseas así de simple, hacer lo que a ti te gusta hacer, si tú te gusta pasar por el leito y tú disfrutas y más adelante pues vas a fundar tu empresa de limpieza o simplemente de repente, a mí me encanta cocinar bueno, más adelante, quita que tengas tu propio restaurante pero siempre hacer lo que uno quiere y como uno se sienta bien jamás hacer algo, o tomar un negocio porque ese negocio me va a producir dinero lo que es fácil, lo que es fácil se va y el dinero es una energía y el dinero es una energía y el dinero no lo podemos dejar acumulado en un banco debajo del colchón, no el dinero así como llega tienes que gastarlo o invertirlo invertirlo, meterte en deudas porque eso es energía vamos a continuar con Edwin Barrios motivador espiritual luego de la siguiente pausa ya regresamos mucha intención, muchas preguntas ya regresamos vamos al último bloque ok fíjate, no sé si en este último bloque quieres hacer un poco lo que haces por el programa porque tú en el programa hablas un poco de los signos ajá no sé si quieres hacer un pasaje negocio y signos negocio y signos bueno, por KLN te inspira para hacerlo sí, 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 tranquilo pero fíjate no es amor no, no, no es negocios negocios yo te estoy cambiando la tranquilo, tranquilo lo tienes sí, sí, no te preocupes porque eso puede ser el giro que te dicen las personas en las redes el tema de negocios porque esto es un programa de negocios es un programa de emprendedores entonces la gente quiere el negocio el negocio el negocio el negocio el negocio mira, vamos con el último bloque Yorbeli necesito que me quede un poquito de tiempo vamos a aportar la música para tener el siguiente invitado no, lo que va a ser de 10 y no no, pero es que tengo el otro invitado si dice 10, ¿cuánto me queda después para el otro invitado? no, entonces no, tenemos que acortarlo o sea, tenemos que hacer 5 minutos el próximo para yo recibir el otro invitado recuerda que tiene que terminar 5 minutos antes por eso mismo entonces no pongamos música ¿verdad? ya déjame llamar a este granito para que esté aquí hay que hacer administración del tiempo vámonos con esa visión rapidito negocios ¿verdad? porque ese puede ser el hit de la banda pero viene desde la canción siéntate aquí calo, quédate aquí exactamente ahí y si quieres ven chupando ahí tu después de él recuerda que 5 minutos seguimos en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo hoy liderazgo espiritual por eso nos acompaña Edwin Barrios experto, motivador, espiritual y tarotista y nos piden a través de las redes sociales rapidito algo que siempre me solicitan las personas dueños de grandes empresas Edwin, por favor tengo acá tal persona está optando por tal cargo dime qué tal si me conviene no me conviene hay personas grandes empresas no voy a decir cuáles son pero son grandes empresas que siempre me llaman grandes empresas negocios que siempre me dicen tengo una lista de personas que voy aquí dime si me conviene votar a esta persona que no hacen nada sin hacer estudios astrológicos también voy a recordar por cierto por cierto en Wall Street hay estudios astrológicos con respecto a las inversiones eso es ultra serio eso es la primera economía del mundo rapidito también quiero anunciar que el 26 de junio voy a estar compartiendo un gran evento que todo un día es el taller sanando heridas cierre de ciclos para sanar heridas en los negocios ayer duelos laborales sanando heridas sanando heridas pérdidas de seres queridos cerrar ciclos con el exparejo la pareja actual perdonar motivarnos para crecer como persona vamos a cerrar ciclos para aquellas personas que han pasado por sufrimiento poco valor dificultad en la autoestima negatividad vamos a vencer miedos rencores estrés y a conectarnos con nuestro espíritu para crecer como persona un taller donde las lágrimas son sanadoras ¿cómo hacemos para ir a esos talleres? un poco es limitado señores puedes enviar un mensaje de texto o llamar al 044 267 4282 te repito 044 267 4282 para que estés conmigo en sanando heridas y aquellas personas que desean consultas conmigo aparte asesoramiento punto de contacto 0412 593 5587 te repito 0412 593 5587 rapidito los negocios con los elementos por favor vamos con elemento aire los amigos bajo el elemento aire negocios que le den fluidez los amigos que están nacidos bajo un elemento aire normalmente no les gusta entrar encerrados en la calle activos fuego negocios que realmente valgan la pena y comiencen a luchar por lo que quieren por lo que desean y siempre tienen algo nuevo que hacer una renovación los amigos bajo el elemento tierra negocios con tranquilidad cero estrés cero condiciones y los amigos bajo el elemento agua negocios con fluidez cosas que te ocasionen placer empleo negocios o dirigen negocios que te den más placer y satisfacción claro conjuntamente la gente está tomando notas dino más bueno pero una próxima oportunidad ya saben sanando heridas acá en caracas 26 de junio cero cuatro catorce dos seis siete cuatro dos ocho dos y aquellas personas que desean comunicarse conmigo punto de contacto cero cuatro doce cinco nueve tres cinco cinco ocho siete en las redes sociales arroba edwin barrios E-D-W-V-Y-N en twitter arroba edwin barrios instagram arroba edwin barrios piso oficial E-D-W-Y-N y por supuesto facebook buscador colocase mi nombre grupo facebook edwin barrios el mensajero de los arcangos excelente muchísimas gracias edwin barrios experto motivador espiritual nos despedimos por el día de hoy con una altísima energía que gerencia para todos te esperamos la semana que viene todo el mundo quiere que por favor regrese al programa la semana que viene ya informaremos sobre la muchísimas gracias miles bendiciones mi ser bendice al tuyo bendiciones para esta esta habitación y bendiciones para todas las personas que están a través de estas redes sociales y escuchando este programa gerencia para todos a nivel global así que esas bendiciones llegan globalmente se les quiere ya regresamos de gerencia para todos gracias creo que hemos hecho un programa veo bueno veo bueno se va a sentar acá cierto si 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 bueno te despido por el día de hoy no te preocupes gracias quiero que por favor vengan si vamos a analizar para la próxima semana hoy el día que tu prefieras dale hermano mira sales por aquí verdad vas a bajar y llegas al centro comercial ya chao mi corazón cuídate placer gracias ok nos queda un bloque chiquitico no importa simplemente entonces de que tema vamos a hablar yo pienso que no se en que que te no dime dime tú el que tu quieras vamos a hacer un paneo rápido por la oferta de servicios de cursos efectivos Carlos Panza factible para ayudar a los emprendedores vamos al aire ya ruido seguimos en herencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo hoy también con el economista Carlos Panza directivo fundador de factible empresa para los emprendedores estudios de mercado estudios económicos queremos hacer un vuelo sobre todos los servicios de factible a nivel nacional e internacional por eso el dice para todos dice siempre buenos días buenas tardes buenas noches a nivel global doctor Carlos Panza díganos como puede factible ayudar a los emprendedores Rafael buenas tardes gracias por la invitación básicamente factible tiene dos áreas de trabajo bien definidas el área de apoyo directo al emprendedor en donde lo llevamos de la mano desde el nivel cero hasta un nivel en donde su empresa empiece a generar ingresos todo lo que es el apoyo la conceptualización de la estructura organizacional de las redes de mercadeo de los procesos internos tanto administrativos como operacionales etcétera o sea es ese acompañamiento de la mano otra vertiente de factible es la capacitación y el crecimiento del conocimiento de esas pequeñas y medianas mire por cierto de una vez como hacemos contacto para todas las personas interesadas en los cursos y talleres y asesoría de factible tenemos la página web en este momento de construcción pero nos pueden ubicar por el twitter arroba factible sea arroba factible sea correcto y facebook facebook factible coma sea teléfonos 0424 815 6810 ok muy bien sigamos con los cursos talleres y servicios en el área en el área de nuestros cursos tenemos básicamente dos bloques el bloque original del área de factible que era el área son los cursos de planificación y finanzas planificación estrategia finanzas para ejecutivos no financieros manejo de flujo de caja esos son los cursos en el área financiera sin embargo estamos abriendo una nueva área que es el crecimiento personal y organizacional porque entendemos que las organizaciones sin la gente no camina aquí tenemos talleres de coaching empresarial coaching social tenemos rendimiento y logro de impacto a nivel organizacional inteligencia emocional tenemos dos niveles quiero recordar que pueden hacer contacto con factible a través de arroba factible sea en twitter por los teléfonos 0424 815 56810 y en facebook factible sea también que otros cursos tienen liderazgo para el empoderamiento comportamiento organizacional en los proyectos organizaciones vivas nuestros cursos en el área personal en el área de crecimiento personal y desarrollo organizacional están bien actualizados e incluso son customizables dependiendo de los requerimientos específicos que necesiten y pueden ser dictados en el caso de venezuela a nivel nacional a nivel nacional en combate en company también podemos y si alguien a nivel internacional está interesado por supuesto también porque entiendo que han realizado actividades en países como panamá y colombia correctamente quiero hacer una pregunta muy importante ¿por qué un emprendedor o empresario debe contactar a factible? ¿por qué los cursos y la asesoría de factible cuál es su ventaja competitiva? básicamente porque si bien es cierto lo importante en un emprendimiento es la idea inicial muchos emprendedores carecen de herramientas técnicas que los lleven al feliz término de su proyecto y para eso está factible y lo hacen de una manera práctica diferenciada customizable que mencionaste customizable es muy práctica es un acompañamiento y me gusta mucho eso porque a veces hay pequeños empresarios que no se atreven a contratar a un consultor porque piensan y de repente eso es para las grandes empresas ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en las pequeñas y grandes empresas? hemos tenido experiencia incluso en áreas de conocimiento o en áreas de necesidades muy específicas del emprendedor a lo mejor el emprendedor dice tengo un problema con solamente el sistema de cómo almaceno este producto hacemos una estrategia y diseñamos talleres para el manejo o una persona o una empresa o una empresaria tiene problemas para cobrar igualmente por ejemplo pueden ayudar adaptamos los cursos y acompañamiento a las necesidades específicas bueno queremos agradecer muchísimo la presencia a la empresa factible a su director principal el economista Carlos Panza por estar aquí en Gerencia para Todos y la idea bueno Carlos Panza nos acompaña semanalmente con muchísima información de economía emprendimiento hoy gracias a Dios está con nosotros aquí de manera presencial porque siempre ha estado en el exterior o en el interior del país hemos hecho conexión remota a través de la señal de TN o Radio.com queremos agradecer que estés aquí que todas las semanas nos acompañen para enterarnos de qué novedad tiene factible para la colectividad emprendedora en Venezuela y en el mundo y por supuesto este programa no termina seguimos en las redes sociales en Twitter en Instagram arroba Gerencia para Todos por supuesto pueden ver este y todos los programas de Radio y Televisión de Gerencia para Todos a través de nuestra página de YouTube Gerencia para Todos y por supuesto la amplia red de Radio y Televisión de Gerencia para Todos que pueden ver en nuestras redes sociales que tenemos estamos en varios programas de Radio y Televisión así que como siempre decimos buenos días buenas tardes buenas noches que tengan un productivo día obren como la naturaleza hagan lo necesario y háganlo bien hasta mañana muy bien eso fue gracias vamos a tomarnos un café ah ya te vienen a buscar si oye eso es lo bueno es tener chofer una lluvita por acá una lluvita por allá gracias gracias Gracias.